¡Hola, Quique! ¿Por qué el berrinche? No me digas que no te quieres meter a bañar. Bueno, no bañarte todos los días está bien, pero alguna vez te has preguntado, ¿qué pasaría si no te bañas durante todo un año, Quique? La persona común va a gastar unos dos años de su vida soñando y secando. Pero lo que ocurre si decidió tomar más de su vida de su vida y dejar de su vida de su vida y dejar de su vida de su vida? Muchas personas realmente se han demasiado. Cuando un día de un rincón es bien, puedes hacerle con la scrub de su armpit, groin y de su vida y salvar a full body scrub down por cada uno o incluso cada tres días. Es porque tu cuerpo naturalmente builds up a defensive layer against infection called the stratum corneum. This is a layer of dead skin cells bound together by fat cells called lipids that acts as a shield against bacteria and infections for the new skin being grown underneath. When you shower with too hot a water or scrub too often, you strip this layer away and can leave your skin unprotected, which can lead to infections or dry, itchy skin. But what happens when you don't shower at all? Well, evidentemente después de una semana siendo uno con tu mugre, tu olor no será muy agradable. Pues la combinación de sudor, bacterias y piel muerta que acumularías hará que las chicas caigan rendidas a tus pies. Pero no precisamente por tu belleza. Por otro lado, tu piel lucirá brillosa gracias a la grasa y el sudor acumulado en tu cuerpo. Ese cebo se concentrará mayormente en tus axilas, cuello, orejas y bajo el pecho. Debido a que ahí es donde el cuerpo humano produce la mayor cantidad de aceites. Así que la primera consecuencia no afectaría directamente tu salud. En realidad a este punto serías más que nada una molestia para la gente a tu alrededor, pero nada que unas cremas o un perfume no puedan arreglar. Sin embargo, esto apenas es el principio de una serie de consecuencias que podrían poner tu vida al límite. Bueno, the first thing you and likely all your friends will notice is that you'll start to smell pretty bad. While we commonly assume this is because of sweat, it turns out sweat is actually odorless. The smell instead comes from bacteria that absolutely thrive in sweat and rapidly multiply out of control, releasing the pungent aroma of bad B.O. Después de un mes, olerías igual que una bolsa de basura y toda la grasa, sudor y piel muerta ya no solo causarían ese pestilente olor, sino también unos enormes granos en todo tu cuerpo que harán que los de tu adolescencia parezcan piquetes de mosquito. Pero los granos no serían el peor de tus problemas. Como si no fuera suficiente, las bacterias y la suciedad producirían verrugas acompañadas de unas horribles bolas de pus, convirtiendo la situación en un asunto muy serio para tu salud y para todos los que te rodean. The first thing you'll likely notice when you stop showering is an explosion of acne across your face and body. Throughout your day, your skin is constantly secreting oils to help keep itself moisturized. When you stop washing, that oil can get backed up in your pores and cause blockages. Dirt and other grime can also become stuck in all that oil and further block your pores, sending you straight back to your pimply-faced high school days. But some people are naturally resistant to acne and report their faces actually clear up when they stop showering.